A ver, bueno, en principio creo que ahí narró por ahí algunas noticias que salieron que él está condenado. Él no está condenado, está en un proceso, está con una prisión preventiva, digamos una etapa preventiva. Las pautas que se tomaron de la prisión domiciliaria y demás es lo que está previsto en el código. El código en su artículo 349 prevé esta modalidad de preventiva o de medida de coacción. ¿Qué código? ¿De la provincia? El código procesal penal de la provincia, en el cual si están conjurados todas las posibilidades de que se fube, que se evada, que no comparezca y demás, está la posibilidad de prisiones domiciliares con distintas modalidades. Bueno, esto fue lo que se dio en el caso de este joven y además de eso nosotros solicitamos, además de la prisión preventiva, la posibilidad de que haga un tratamiento para rehabilitación en función de su adicción. ¿En qué consiste ese tratamiento concretamente, digamos, como para salirnos un poco de los artículos periodísticos e ir directamente a la fuente? Bueno, él tiene que concurrir a una iglesia de acá todos los días en determinado horario y también el tema de la posibilidad de una práctica deportiva como para ayudar al tratamiento ese, ¿no es cierto? ¿Ya empezó a ser la práctica deportiva? La práctica deportiva no, el tratamiento sí. ¿El tratamiento contra las adicciones? Contra las adicciones, sí, sí. Bueno, y de alguna manera, digamos, está contemplado esto en el código, se ciña lo que manda la norma, digamos. Bueno, claro, digo, a ver, no podés pedir nada por afuera de lo que es la norma de procedimiento en este caso puntual. Digo, ¿qué se pretende con estas medidas? Es que él comparezca que está derecho. Digo, esta es la primera situación, él no está condenado, con lo cual se supone que está en un estado de inocencia hasta que haya una condena firme. Todas estas medidas tienen como objetivo que él comparezca y esté derecho, ¿no es cierto? Hay distintas modalidades, una de esas es la posibilidad de una prisión domiciliaria. ¿Por qué lo hace, digamos? ¿Por qué estos beneficios a él en particular? No es que no son beneficios a él en particular, es lo que está previsto en la norma, vos tenés un arresto domiciliario, cualquier posibilidad de que hagas un tratamiento y demás lo tenés que solicitar, el juez te autorizó, no en función de los antecedentes que tiene, ¿no es cierto? O sea... Ya lo sé, pero un tratamiento... No es un tratamiento distinto a lo que puede ser de otro. Digo, a nivel nacional, vos tenés casos que, bueno, es con otro código, es el código nacional, pero el caso de Boudou estaba en una prisión preventiva, después de una serie de recursos que se hizo, se planteó que Boudou no había posibilidad de que se va de demás y hoy concurre a juicio libre, ¿no es cierto? El caso del intendente de Paraná, que está metido en una causa de narcotráfico de mucho mayor gravedad, hoy está libre y tiene que concurrir una vez por semana al juzgado, ¿no es cierto? Digo, esas son las posibilidades que tiene el juez de evaluar si esa persona no comparece a estar a derecho o está a derecho. Es parte de las herramientas que tiene el juez dentro de este proceso previo que tiene que ver con la posibilidad o no de llegar a una condena. Correcto. Yo le preguntaba, digo, ¿este joven está meritando o tiene una situación adictiva complicada? Sí, tiene una situación de adicción que viene de larga data, ya estuvo institucionalizado y demás. Bueno, ante esta situación, digamos, la idea es no solo la rehabilitación, independientemente de que cumpla o no, digo, en función del eventual condeno en lo que tenga, pero me parece que lo lógico sería buscar la posibilidad de que se rehabilite y no que continúe en este camino, ¿no es cierto? O sea, su función como abogado, digo, va un poquito más allá en términos sociales positivos para ese joven. No solo le importa de alguna manera alivianarle un poco las condiciones de una preventiva, sino, bueno, mejorar un poco su viabilidad en términos de futuro. Lo que pasa es que si no entras en un camino o en un círculo vicioso, digo, si vos a esta altura, con 18 años no buscas la forma que se rehabilite en cierta forma y que tenga una posibilidad de una vida útil, digo, lo que continúa de acá a él va a ser una carrera delictiva. Si en este momento uno no intenta procurar la posibilidad de reinserción social y rehabilitación, me parece que implica un cierto fracaso del sistema punitivo que tenemos, ¿no es cierto? No es solo sancionar, sino también la posibilidad de la reinserción social. Creo que se tiene que buscar eso, si no estamos en una cuestión sin salida en nuestra sociedad, ¿no es cierto?